Hola amigos de los animales, dinosaurios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Valentín, soy Valentín Hoy estamos en un video relacionado a un cristo ¿Qué le pasó a la cámara? 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 No creo que es... No tengo ni idea porque el cuerpo estaba en comunicaciones Estamos en especial Atenix, Raptor, Lina Así que puede ser Puede ser Yo estaba en navegación Vale, pues puede ser O con D, porque el cuerpo está en navegación O con D Podría ser Si la verdad no quiere ser Hace mucho traído Traído Bueno, vamos a equipar Equipea, equipete ¿Cómo de equipar? ¿Cómo de equipar? ¿Cómo de equipar? Vale, vale, imputente, imputente Madre mía, tengo la cámara negra Vale, tengo que solucionarlo Si, 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 habrá quedado sin batería Si la batería está acá, no, no, ahí está ¿Ves? ¿Cómo te parece? A ver, un momento, Paco Bueno, te voy a jugar En la siguiente, vale, cuando vaya a empezar La siguiente partida voy a intentar A ver, en la cámara, porque Estropeado en el momento, vale El siguiente, en el momento, parece Que nos sigue a dos lados Por lo tanto, no, creo No es como un amigo Él sí Pero podía hacerlo Podría hacerlo Podría hacerlo Podría hacerlo Con el sentimiento De depolar Por hacia allá Alguien Por hacia allá ¡Ah! Bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Respuesta! ¡Esta cariño! ¡No! 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 ¡No me puedo! ¡No! ¡No me puedo! ¡Dime, no! ¿Qué es conde? ¡¿Esconde? ¡¿Esconde? Es conde! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.